El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Aleluya Libro de Mateo, capítulo 25 Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando su lámpara salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomaron sus lámparas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceites Malaprudente tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el Esposo Cabeciaron todas Y se durmieron Amén Y tardándose el Esposo Cabeciaron todas Y se durmieron Levante su mano para arriba y dile gracias a Dios por su palabra Padre, gracias por tu palabra Dios Que hemos leído en esta hermosa tarde ya Señor Te pedimos Dios mío que tú Dios mío te hagas el renuevo La revelación de tu palabra Dios Por el poder de tu palabra Dios Te pedimos que tú le hagas el pueblo que está de temprano adorándote Bendiciendo tu nombre Exaltando tu nombre Dios Te pedimos Dios mío que tú hagas una palabra revelada a su espíritu y a su alma Dios Por el poder de tu palabra Dios Aleluya Quinta a cualquier malice del enemigo todavía que ande por ahí Dios Y declaramos que solamente tu santo espíritu Tu santo unción Tu poder Tu gloria Se sigue pasando Se sigue manifestando en esta hora Por el poder de tu palabra Dios En el nombre de Jesús de Nazaret En tu mano estamos Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Y Amén Puedes sentarse Aleluya Díganle hermano que está a su lado Todos nos cabeceamos Oh gloria Díganle Todos nos cabeceamos Santo es el nombre de Dios Entonces si todos nos cabeceamos Queremos decir que aquí no hay fuerte Aleluya Que aquí no hay hombre fuerte Que aquí no hay hombre ni que poderoso Que crea que eres más santo Que tienes más unción Y que tienes más poder que otros Porque todos Nos cabeceamos Aleluya Ese es el tema que Dios Ministró a nuestro espíritu Para ministrar en el tramo satán De todos Nos cabeceamos Y antes de empezar el ensayo Yo quiero pedirles perdón A aquellas personas Que ahorita en el estudio Se sintieron como un poquito mal O tal vez pensaron Que el estudio fue para ellos Personal No, no, no Esto fue para todo Aleluya El que recibió su palabra Reciba Y el que no Amén Porque también Eso es porque yo estoy pasando Por eso Lo que están hablando a mí Eso es a mí Que me está refiriéndose No, no Eso es para todos nosotros Porque todos nosotros El que nos coge Hace algo Brinca O le pasa algo Así que no se lo tomen personal Porque Dios Lo a cada uno de nosotros Amén Aleluya Todos cabeceamos Y me llama la atención Esta palabra Ante Dios En semejanza Con el cielo Y dice El reino de los cielos Como esta diez vírgenes Que cinco de ellos Eran prudentes Pero cinco de ellos Eran insensatas Y algunas veces La persona prudente Trata de hacer Las ciertas cosas Como con esmero Como con delicadeza Como con paciencia Para poder hacer algo bien Pero las personas Que son insensatas Ellos piensan Que están haciendo Las cosas bien Y que todo les va a salir bien Y que ellos son los mejores Es tanto así Que el insensato Pensando que lo hace bien Lo hace mal Es tanto así Que el insensato Piensa que está caminando bien Pero Trump piensa Porque él piensa Que lo está haciendo bien Y no se humilla Aleluya Aleluya Y me llama la atención Esta historia Porque muchos de nosotros A veces pasamos Como insensatos Pensando que estamos Haciendo las cosas bien Para Dios Pero no tomamos Aleluya No lo dejamos guiar No dejamos que alguien Nos aconseje No dejamos que alguien Diga Mira tú lo estás haciendo mal Porque pensamos Que lo estamos haciendo bien Y eso pasa Con el insensato Más el prudente Se lleva del consejo Y se lleva de todo Lo que la gente le dice Y lo analiza Y ve si lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Aleluya Esa es la diferencia De un insensato Entre un prudente Porque el prudente Se siente a analizar Si verdaderamente Lo está haciendo bien Y entonces dice Que esta 10.000 Había 5 prudentes Y 5 insensatas Aleluya Y dice que Las insensatas Les faltaban aceite Más las prudentes tenían Y me llama la atención Que dice que Aleluya El esposo Tardando Dice que Todas se encabeciaron Por eso es el tema Que tenemos esa mañana Todos nos encabeciamos Pero que pasa Que la prudente Estaban preparadas Más las insensatas Pensando que Estaban preparadas Estaban descuidadas Y muchos de nosotros Pensamos que Estamos algunas veces Preparados Pero aleluya En la intimidad Estamos descuidados Y si se tarda El esposo O gloria Va a haber gran Tabor Va a haber gran Susto Y nos vamos Aleluya A sorprender Dice que Tardándose el esposo Todas Cabeciaron Aleluya Y no es malo Cabeciar No es malo Debiarse Algunas veces Sentirse débil Sentirse triste Sentirse atribulado Eso no es malo Porque aleluya Solo antes Que no dependemos De la fuerza tuya Y de la fuerza mía Sino que dependemos De Dios Y cuando nos cabeciamos Entendemos Que no con nuestra fuerza Sino con la fuerza De Dios Oh gloria Todos nos cabeciamos Dice que se cabeciaron Y que el esposo Tardó Algunas veces No sabemos En que hora Ni en que momento Viene el esposo Yo lo que se Que el esposo Tardó un momento Yo lo que se Que el esposo Tardó Aleluya No se cuantos días Cuantos meses Cuantas horas Que tiempo Pero dice Tardó un tiempo Aleluya Y alguna vez En ese tiempo Que nosotros Dudamos De la palabra Que Dios Lo da Y alguna vez En ese tiempo Que el esposo Dura Aleluya De una vez No lo digamos Entendemos Que Dios No viene Entendemos Que Dios No va a cumplir Lo que Él te prometió Porque se Está tardando Oh gloria Y entendemos Que Dios No va a sentado En ese asiento Y no va a cumplir Su propósito En nuestra vida Porque Él Se está tardando ¿Me está entendiendo aquí? Porque hay personas Que pierden la fe Porque el esposo Se está tardando Gloria Amén Y piensas Que Dios No va a cumplir Su propósito En él Piensas Que Dios No va a ejercer El ministerio Porque se está tardando Gloria a Dios Porque Dios Está durando mucho Por eso Dios Piensa Pero no es El tiempo tuyo Ni el tiempo mío Sino el tiempo de Dios Aquella tarde Él va a cumplir Su propósito Y él va a llegar Gloria a Dios ¿Alguien lo cree? Porque él siempre Llega tiempo Amén Dice que todos Se cabecearon Todos se cabecearon Aleluya Y pasó el lazo De tiempo Y dice que Regresando el esposo Llamó Aleluya Dieron Vení A recibir Al esposo Aleluya Pero las insensatas Tenían su aceite vacío Más las prudentes Tenían su lámpara llena Amén Y dice que Cuando dijeron Vení A recibir al esposo Dice que las prudentes Se pararon Más las insensatas Quedaron durmiendo Gloria a Dios Porque Aleluya Porque las prudentes Eran las únicas Que estaban preparadas Más las insensatas Pensando que tenían aceite Se le acabó su aceite Pero me llama la atención Que Aleluya Dice la palabra Y nos revela Dice Que las insensatas Fueron a buscar al aceite Entonces las prudentes No les cayeron atrás Sino Que le dijeron Vayan ustedes Y buscan aceite Para ustedes Y para nosotros también Por si acaso Nos falta Y algunas veces Pensamos nosotros Y decimos Se ve egoísta Se ve como que No quieren compasión Por los hermanos O por la hermana Porque ella Pudiéndole brindar Un poco de su aceite Le mandaron Que buscan De paella Y para nosotros también Y algunas veces Decimos Pero el hermano ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me dio un ching? ¿Por qué no se movió A misericordia? ¿Por qué Aleluya No quiso? Aleluya Dame un ching de eso ¿Es que tú sabías Que te podía faltar? Oh Gloria ¿Es que yo sabía Que si me descuidaba Mi lámpara Se podía apagar? ¿Es que yo sabía Que yo no llevaba Suficiente aceite? Aleluya Mientras que los prudentes Llevaram aceite Para pasar la noche Y cuando vieron A ver A pasar otro día Porque hay personas Que piensan Que están bien Y que el ching de Unción O el ching de aceite Que tienen Le va a dar Para toda la vida Entera Si sabés Que si te descuidas La unción Que porta La gracia Que no lo apacitó La puede perder Y puede venir Al esposo Y encontrarte Sin aceite Sin unción Sin nada De lo que ha Depacitado Dentro de ti Porque el esposo Se puede tardar Y tú Cabeciante Porque aquí No hay grandes Aquí no hay poderosos Tú lo que tienes Que estar preparado Con tu vasita De aceites Y me gustaron Para prudente Actuar Ellos usaron malicia Ellos sabían Que si se movían De ahí El esposo Podría llegar Y no encontrarle La situación O en el lugar Que tenían que estar Por eso ya dijeron Tal vez No nos vamos A mover de aquí Vayan A la cena Para ustedes Y tráiganlo a nosotros Porque en cualquier momento El esposo Puede llegar Gloria a Dios Hay personas Que se mueven Pensando que el esposo No va a llegar ahora Hay personas Que se le acabó Su aceite Pensando que el esposo No va a llegar ahora Hay personas Que se han dividido Que se han descarriado Que han tirado la toalla Pensando Que el esposo No viene ahora Oh gloria a Dios Pero si tú te cabeceas Tienes que estar preparado Porque el esposo Puede llegar En cualquier momento No es malo Cabecear Según el Espíritu Si no hay que estar Preparado Gloria a Dios Y me llama la atención Cuando dice la palabra Vení a recibir el esposo Voy y repito Dice que solamente Las prudentes Se levantaron Y escucharon la voz Mientras que Las incensatas Se quedaron dormidas Porque no tenían aceite Oh gloria Oh gloria Y ellas fueron A recibir el esposo Y entraron Aleluya Aleluya En el esposo Se juntaron con ellas Pero nosotras Llegaron tarde Oh gloria Y por llegar tarde Se les cerraron Las puertas Por llegar tarde Y no tener aceite Ya no tenían tiempo Para entrar Porque hay personas Que conocen La voz de su amado Al que se cabeceas Y al que estén dormidos Oh gloria a Dios Pero hay otros Al que estén dormidos No los conocen Todos Nos cabeceamos Y cuál es la diferencia Entre que todos Nos cabecemos Y escuchemos La voz de Dios Porque yo puedo Estar dormido Yo puedo estar Encabeceado Pero tengo que saber La voz de mi amado Oh gloria Yo tengo que saber Y escuchar Cuál es mi amado Cómo me habla Cómo trata su espíritu Santo conmigo Yo tengo que saber La voz de él Que aunque esté durmiendo Yo lo voy a escuchar Que el que esté Cabeciado Aleluya Yo voy a ir Juntarme con él Aleluya 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 Todos nos cabeceamos Aleluya Solamente hay que saber Escuchar la voz de Dios Aunque esté durmiendo Yo estén La voz de mi amado Aunque esté Aleluya Pasando por dificultad Yo sé que mi Redentor vive Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que el Redentor vive Aunque el polvo de la tierra Se levantará Habla que yo te voy a escuchar Aunque esté durmiendo Aunque esté cabecido Yo te voy a escuchar Porque te conozco Aleluya Aleluya Hay personas Hay personas que Dios Le abre y le abre Y le abre De ciertas cosas Y no escuchan La voz de Dios Por eso Te ven personas Pasando ciertos procesos Cierta dificultad Cierta prueba Porque Dios Porque Dios le habla Pero no entienden La voz de su amado No entienden La voz de Dios No entienden Que Dios le está hablando Que Dios le está susurrando Porque es que no tienen Intimidad con Dios No tienen su lámpara llena La lámpara de Dios Está apagada Y por eso No entienden La voz de Dios Por eso lo escuchan Por eso lo oye Por eso se va bien Por eso lo agarró Por eso se va Porque no entienden No escuchan La voz de su amado Está encabeciado Pero no solamente encabeciado Está dormido Porque una cosa Es encabeciarte Y otra cosa Es dormirte Porque yo puedo estar Aquí sentado Aleluya Aquí Y de vez en cuando Acabeciarme Y de vez en cuando Así cabeciarme Como hay personas Se van para adelante Se van para el lado Se van para atrás Cabeciándose Pero otras cosas Es que sentarme Aquí en el suelo Y quedarme dormido Y estar roncando Con gloria Hay que meterte el día Con lo que le estoy diciendo Unas cosas encabeciarme Y otras cosas Quedarme dormido Santo Mientras que los prudentes Se acabeciaron Las otras ya van dormidas No escucharon La voz del maestro Por tarde dormidera Hay personas Que ya tienen que levantarse Y dejar la comodidad Dejar de estar durmiendo Como Dios le dijo a la jornada Levántate de ahí Dormilón Y clama a tu Dios Se levantó la tempestad Se levantó la prueba Se levantó el proceso Y él Que era el que tenía Dios verdadero Estaba durmiendo Allá abajo en la boca Y mientras mucho Le dieron Levántate de ahí Dormilón Y clama a tu Dios Para ver si algo Él puede hacer Para ver si esta tempestad Se calma Para ver si algo Puede suceder Porque hay muchas personas Que mientras otros Lo necesitan Ellos están durmiendo Levántate de ahí Que el amado Viene en el camino Levántate de ahí Que el amado Viene en el camino Deja de estar durmiendo Porque no va a escuchar Su voz Deja de estar durmiendo Porque la voz de Dios No la va a poder escuchar Y te puede quedar Aleluya Santo es el nombre de Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Entonces Esto es un ejemplo Bien poderoso Que todo el que está Aquí en esta iglesia Se puede cabecear Ciertos momentos Puede flaquear Ciertos momentos Se puede sentir débil Pero nunca dormir Si quedaste en el suelo Gloria a Dios ¿Está metiendo? Nunca dormir Ni quedarte en el suelo Porque si te duermes Y te quedas en el suelo Cualquier cosa Te puede pasar por encima Si te duermes Aleluya Y te quedas en el suelo Hay personas Que a los ratones Le pasan por encima Hay personas Que por tal de dormilón La cucaracha Le pasan por encima Hay personas Que por tal de dormilón La boca Le andan por donde quieran Pero el que se está Cabeciendo Aleluya Era el que se cabece Levanta la cabeza Y mira para un lado A ver que es lo que Está aconteciendo Levanta la cabeza Y mire que es lo que Está pasando Llegó o no llegó Al esposo Aleluya Ay gloria a Dios Aleluya El que se está cabeceando En cierto momento A ver los ojos Y mira a ver Si algo le está rondando Por los lados Pero el que está durmiendo Se queda ahí Hasta los huevos Ventelado Hemos acá por ocasiones Hemos visto personas Que alguna vez Durmiendo Tú lo agarras por los pies Lo agarras por la mano Y lo sacas Hasta para afuera Ese dormilón Durmiendo Cuando viene Llega el esposo Y se queda Porque no va a oír la voz Porque está tan un sueño Tan profundo Que está desconectado Del mundo espiritual Y lo que no escucha La voz Es que está desconectado Del mundo espiritual Porque es que mi cuerpo Mi carne Está durmiendo Mi espíritu Está velando Y eso es lo que le pasaba A los prudentes Que al que se cabecearon Su espíritu Estaba velando Aleluya Oh gloria Porque la carne Ella es débil La carne es débil Todos sabemos Que la carne es débil Hay ciertos momentos Que tú tienes Tanto cansancio Que te cabecea Y que te duermes Pero cuando te está Dormiendo Aleluya Ten Ten Aleluya Que tu espíritu Esté despierto Aleluya Ten eso Ahí en tu mente Que tu espíritu Esté despierto Que tú estés convencido Que aunque tú estés durmiendo Tu espíritu Está despierto Que aunque otros Te pidan aceite También Tú le digas Ven y busca Porque a mí también Me va a hacer falta Aleluya No es malo No brindarle a nadie No, no, no Eso no es malo Lo que tú tienes Que es discernir Por el espíritu Que si le da Yo te puedo infartar a ti Gloria a Dios Aleluya Y con esto Quiero hacer Este punto aquí Bien importante Porque hay personas Que quieren depender De la unción De otro Hay personas Hay personas Que quieren depender Del aceite De otros Y hay personas Que quieren Que tú Todo se lo des Regalado Se lo des Y que le den Todo lo que tú tienes Para que ellos No sepan A buscar su aceite O gloria Y esas píganes Y sensatas Querían depender Del aceite Por ello No buscar su aceite Gloria A su nombre Gloria Y por eso Era que ellas Estaban tan cómodas Y no querían Buscar su aceite Por eso El de ellas Se les acabó Porque querían depender Del aceite De otros Pero no querían Aleluya Producían Un caso Su propio Aceite Gloria Entonces Hay muchas personas Cómodas Aquí en la iglesia Que quieren depender De todo O del otro Y ellos ¿Por qué no se sacrifican? Y ellos ¿Por qué no Vayan a la yuca Igual que tú? Y ellos ¿Por qué? Aleluya No se fagan Igual que tú En ayuno O nació Para producir Su poco aceite No respetas De mi unción Porque si te partes De mi unción En cualquier mamá Tú puedes estar Allá afuera Aleluya Provaca tu propia unción Provaca tu propio aceite Provaca tu propia Intimidad con Dios Por eso Hay personas Que se descarrean Cuando tú fallas Porque tienen La mirada En tu unción En tu aceite En lo que tú haces En lo que tú vivas En lo que tú pases Y no tienes Y no tienes Su intimidad Con Dios Porque inmediatamente Estas vírgenes Vieron que le estaban Percándose ¿Por qué no fueron A vos Inmediatamente? Si no esperaron Que se le acabe Porque si no se me va a acabar Que es bueno Que es bueno depender El que no tienes Todos cabezamos Todos cabezamos Todos cabezamos Vení Recibí el esposo Aleluya Mientras que cinco Recibían el esposo Cinco estaban Volviendo Mientras que cinco Entraban a gozar Del gozo Del señor Las otras cinco Se quedaron Mientras que cinco Estaban disfrutando De lo bueno Del evangelio Otros cinco Estaban en la iglesia Sentados De mal Mientras que cinco Estaban haciendo La voluntad de Dios Otros cinco No la están haciendo Mientras que cinco Se están fijando De lo que hace su hermano Otros cinco No se están fijando De eso Mientras que cinco Se están quejando En medio del proceso Otros cinco Lo están pasando Otros cinco Están haciendo La voluntad de Dios Otros cinco Se están levantando Otros cinco Estaban echando El pleito Aleluya Y tenemos personas Que verdaderamente Vemos que están Echando el pleito Pero hay otros Que vinieron Solamente a dormir Hay otros Que solamente Vinieron a relajar De van ellos Hay otra gente Que solamente Vinieron a dejándose Piedra de trompiezo Hay otra gente Que solamente Vinieron a salvarse Pero otros Vinieron a perderse En un asiento Aleluya Y me disculpa Pero es la palabra Que me enseña esto Ahí está el trigo Y está la cizaña Y ya las dos Crecen juntos Lo que tenemos Que diferenciar O saber Cuál es el trigo Para la cizaña Lo que tenemos Que ver Cuál es la prudente Y cuál es la sensata Pero tu fruto Pero tu fruto Dirá Quien tú eres Mi mismo fruto Dirá Quien yo soy En la congregación Mi fruto Dirá Si yo vine A salvarme O apeterme Si vine A buscarle a Dios O vine A trazar Concierta Aleluya Porque la prudente Quiere que la iglesia Crezca Pero la sensata No quiere que la iglesia Crezca La sensata Vive comiendo Y criticando Por debajo Más que la prudente Vive produciendo Dando culto Allá afuera Buscando las almas Buscando la vida Haciendo que la iglesia Crezca Con la sensata Fiesta Que lo están haciendo bien Y lo están haciendo mal Por eso se quedaron Porque pensaban Que el durmiento Se está juntas Ellas estaban preparadas Aleluya Tienen que estar No crean Que no están preparadas No crean Con tu fuerza No te creas Tan sabio No te creas Tan inteligente Porque la sabiduría La da Dios La inteligencia La da Dios Diga el débil Fuertes son El que se crea Más sabio Hágase Uno de los más pequeñitos Hágase El que no sepa nada Hágase El que no sabe nada El que no tiene fuerza El que no califica Porque algunas veces Pensamos que calificamos Pero delante de Dios No calificamos ¿Tú sabes por qué Hágase cabeceado? Porque pensaban Que delante de Dios Cuando Dios Venía Ya van a calificar Y cuando vino Dios No calificaron No creas Que tú calificas Algunas veces Si no Revísate diariamente Salva ¿Aquí se está gozando En esta hermosa mañana? Amén Aleluya Por eso Esto no depende De que tengamos Diez años Veinte años En el Evangelio En cualquier momento En cualquier instante Podemos cabecear Y podernos quedarnos ahí Señor Solamente Tenemos que estar seguros De quién hemos confiado Y qué talla Le estamos dando a Dios Porque nosotros No podemos Ver el Evangelio Así Normal Tranquilo Si no también Nos puede El Pablo enseñó Que él sabía La carrera Que estaba Aleluya Corriendo No le estaba corriendo A lo loco No le estaba corriendo Como sin entendimiento Si no él sabía Por dónde iba Y él sabía El blanco A quién estaba Siguiendo Pero hay personas Que no saben Sí Hay personas Que están aquí Solamente por estar Mientras que muchos Dijeron Yo nací Para ser cristiano Yo quiero ser cristiano Por eso Que hay personas Que a ellos No es difícil Dejar ciertas cosas Pero para otros O sea es muy difícil Y no lo juzgamos No, no, no Es que sabemos Que si tú no te decides Y entiendes Que Dios te creó Para su alabanza Para su gloria Para que lo adores Tú lo vas a dejar todo Pero cuando no entendemos eso El Evangelio Se nos hace difícil Se nos hace pesado No queremos Soltar la cosa No queremos Aleluya Soltar el mundo Porque creemos Que esto es nuestra fuerza Y no con tu fuerza Ni con mi fuerza Todos Cabeciamos Todos Cabeciamos Ahora Estarás tú preparado Estaré yo preparado Estaremos preparados Lo prudente Aleluya Ellos siempre De que las cosas Están abiertas Malos Incentrantos Se creen muy fuertes Y en este tiempo Hay muchas personas Inensatas Porque predican Y tienen muchas puertas Abiertas Ellos piensan Que también Del arte de Dios Pero lo que me gusta Pero lo que me gusta De la palabra Es que en la palabra Es que bueno No se lleve De que hable mucha lengua No se lleve De que patalee mucho Vea su intimidad Y vea su fruto Porque por tu fruto Te conoceré Por tu fruto Te conoceré Por tu fruto Te conoceré Aleluya Que Dios lo usa Tremendo Que Dios Predican todos los días Dos y tres actividades Diario Por la misericordia De Dios Andaba con personas así Pero En vez de Cuando uno anda Con personas así Uno se da cuenta Que algunas veces Dios lo usa Poderosamente Pero su vida Dice lo contrario Miren que Tienen tres Dos y tres actividades Diario Algunas veces La mayoría de veces Y cuando tú caminas Por ellos Dice Pero Dios Porque tú lo usa Estar tremendo Y como es Yo veo que Que La multitud Lo sigue La gente lo sigue Y su vida Como que dice Lo contrario Porque es que Los frutos Por tu fruto Te conoceré Y yo no me sorprendo Porque tú hagas milagro Yo no me sorprendo Porque tú brindas Y tú pataleas Que tu santo de Dios Se le rabe Brindas Aleluya Yo lo que En aquel día Es que le vamos a dar cuenta A Dios En aquel día Que vamos a ver Cara a cara Quien era Y quien no era Y por tu mismo fruto Yo me doy cuenta Si es Dios O son los dones Que te están usando Gloria a Dios Porque los dones Son revocables Amén ¿Alguien lo sabe aquí? Sí Que los dones Son revocables Yo he oído historia De las personas Que están descarriadas Y Dios los usa todavía Los dones Por los dones Salen los enfermos Eran cristianos Se descarriaron Y todavía Paralíticos Salen los enfermos Oran por una persona Y esa persona Es sana Los dones Que tú prediques diario Que tengas 20 actividades Un mes 30, 40 Eso no te asegura La salvación Oiga Eso no te asegura La salvación Que estés con una iglesia Demasiada grande Con muchísimos miembros Full, completa Eso no te asegura La salvación Posiblemente Estaban estudiando Por ahí Que tú puedes ser Canal de esa multitud Y tu vida Perdida Oiga Yo puedo ser Canal Para que muchos Desarren Y mi vida Pendencia ¿Algo entiende Lo que estoy diciendo? Amén Entonces Ahí es que Tenemos que cuidarnos Ahí es que Tenemos que analizar Y saber Lo que estamos haciendo Porque como yo voy a salvar A muchos Y mi alma se va a tener Gloria a Dios Señor En tu nombre Estamos fuera demonios Gloria a Dios Señor En tu nombre Hicimos grandes milagros Amén Señor En tu nombre Hicimos grandes cosas Señor Señor Yo pensaba que mi lámpara Estaba llena Aleluya Señor Yo hacía las cosas Para ti Apartado de mí Porque yo No lo conoce Apartado de mí Porque yo nunca Lo conocí Y ahí es que Lo confundimos Y por eso Yo estoy a la expectativa Buscando un hombre Y una mujer de Dios Porque en estos tiempos No la hay Se lo digo Casi no la hay Para no decir No la hay Hemos andado Con diferentes personas Bueno y lo repito Hemos ido a varios países Hemos visto mucha gente De sobrenombre Y al fin y al cabo Tienen muchos defectos Sabemos que estamos En un cuerpo de barro Que somos un ser humano Que tenemos imperfecciones Pero si tú predicas tanto Dios te abre tantas puertas ¿Por qué no tener Una vida alineada con Dios? Amén 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 Por qué no ser ejemplos Por nuestros testimonios a otros Porque la palabra desea Nos ponemos cargas sobre otros Que nosotros mismos No podemos vivir Para la gloria de Dios Tenemos un canal de YouTube Con 46 mil suscriptores Nos ven gente en diferentes países En diferentes naciones A diario Yo tengo que poner todos los días Mi celular en vibrador O poner losudos Para que la gente que me escriben A las 3 o 4 de la mañana En diferentes países No me molesten Y yo pueda tener un sueño tranquilo Porque algunas veces tenemos gente Desde Francia Que lo escriben siendo Aquí las 12 de la noche Ya son las 6 de la mañana Aquí son las 3 de la mañana Ya son como las 12 del mediodía Y tenemos multitud de personas Siguiendonos Y por la misericordia de Dios Dios los permite Y nosotros vemos Como siguen las multitudes de personas Que les grabamos Por la misericordia de Dios Y algunas veces su vida Está desalineada De los que predican Y yo lo digo sin miedo Porque yo he andado con muchos Pero su vida dice lo contrario Gente de allá De la capital De diferentes lugares Que han venido a predicar aquí Pero su vida dice lo contrario Y yo no me asunto Ni me equivoco en decirlo Porque es que yo lo he visto Para la gloria de Dios Siempre nos mantenemos grabando Muchos eventos Porque tenemos cámaras De diferentes marcas Tenemos cámaras De diferentes precios Hasta de 100 mil Y así sucesivamente Y te han puesto grasa Por eso le digo Que no hemos movido Diferentes personas Y vemos Que algunas veces Son los dones Más que otras cosas Y yo estoy esperando Ese mujer Esa persona Ese hombre Esa mujer de Dios Sincero Que haga lo que haga Lo haga por amor Amén Aleluya Sin quedarlo bien Para Dios Que es lo que predica Lo vive Amén 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 Dice el que tiene Su lámpara llena Pero al fin y al cabo La tiene vacía Amén Amén No mencionamos nombres Porque Dios No nos mandó eso Amén Porque todos Le daremos cuenta a Dios Amén Pero es lamentable Lo que estamos viviendo En estos últimos tiempos Amén Aparentamos estar llenos Con nuestra lámpara llena Pero estamos vacíos Amén Amén Vendrá el Esposo Acabecearemos Y vendrá el Esposo Y nos encontrarás Turmiendo Nos encontrarás Con nuestra lámpara vacía Praticando a diario Haciendo muchísimas cosas Pero nuestra lámpara vacía Turmiendo Aleluya Y yo quiero decir Que tú no seas uno de esos Que yo no sea uno de esos Que estoy hablando mucho Que estoy sacudiendo mucho Que estoy diciendo Que el pueblo sacude Te habla Que estoy exigiendo de algo Pero yo no lo estoy viviendo Pastor que están aquí Que hay unos cuantos Vi que levantaron la mano No exija lo que tú no vives No exija lo que tú no vives No prediques lo que tú no vives No aparenta que está lleno Pero por dentro Está vacío Porque en cualquier momento Puede cabecear Y venir el Esposo En cualquier momento Puede cabecear Y venir el Esposo Y encontrarte durmiendo Y encontrarte vacío Y al que tú le estés siguiendo Y al que tú le estés siguiendo Ese puede estar preparado Y irse con Dios Y tú quedaste ¿Tú me está entendiendo? Esa es la palabra que Dios trajo En esta hermosa mañana Yo no sé si tú me está entendiendo Pero Dios te quiere santo Entregado a Dios por completo Sin apariencia Y sin nada Que cuando otros te miren Digan no Él vive lo que predica Yo creaba que sea evangélico Yo creaba que sea evangélica Porque lo que habla Él lo está viviendo Porque lo que predica Es un fruto Dice que sí que lo está haciendo Y Dios en estos caminos No ha abierto la puente No ha abierto los ojos espirituales Y no poner la confianza en el hombre Porque el hombre falla Y es pecador Solamente Dios Hay que tener su confianza en él Entonces yo lo que le solto Para terminar En esta hermosa tarde Que aunque usted ve el hombre Y el hombre le esté siguiendo algo Y él falla Mantenga su mirada en Dios Mantenga su mirada en Dios Porque si lo ponen los hombres De que el hombre falle Usted se va a debiar No la ponga un predicador No la ponga un predicador No la ponga nadie Porque de que ese predicador Ese hombre lo dijo Esa mujer falla Usted se va a debiar Yo tengo cientos de personas Cientos y cientos de personas Diciéndome Pero varón ¿Y qué le pasa a fulano? Pero varón ¿Y qué le pasa a fulano? Pero varón ¿Y qué es lo que le pasa? Si predica una palabra Pero sus hechos Dice lo contrario Si dice algo Y vive engañando a la gente Si dice algo Aleluya Y fue al detrás Hace otra cosa ¿Qué es lo que le pasa? Y personas Que han aprendido De un siervo O de una sierva de Dios Que ellos son su ejemplo A seguir Y me llaman Llorando Tanto que yo seguí ese hombre Tanto que yo seguí esa mujer Y mira lo que hace Mira lo que hace Mira lo que hizo Y me llaman llorando Y yo digo Wow Y le doy mi consejo Y le digo No ponga la mirada De cualquiera de nosotros Podemos fallar Mantente en el sur No te desvíes No te guardes Dios sube ese canal Para fortalecerte Para traerte al camino Para guiarte Para que tú seas fuerte Ahora tú tienes que seguir tú Porque si Dios abre ese canal Para abrirte los ojos Mantente ahí Y firme Porque hay personas Que Dios solamente lo usa Para abrirle los ojos a otros Para enderezar a otros Para corregirlos Para Dios enseñarle Que tenga el camino incorrecto Y traerlo al camino correcto Entonces depende de ti Que tú te mantengas Déjalo tranquilo Que haga lo que sea Mantente tú Mantente tú Si Dios ya te abrió los ojos Y te trajo el camino Mantente tú Aleluya ¿Qué me está entendiendo? Mantente tú Amén Todos cabeceamos Con placer el pido Aleluya Todos cabeceamos No ponga la mirada En el hombre Si no ponga su mirada En Dios Si tú creíste Que tu vasija Estaba llena Llena la más todavía Leva a San Levanta su mano Para arriba Si tú creíste Que tiene mucha unción Busca más todavía Si tú creíste Que estamos bien Delante de Dios Ponte más mejor todavía Ponte más bien todavía Si tú crees Que lo estás haciendo bien A lo mejor todavía Si tú crees Que tienes fuerza Busca más la fuerza De Dios todavía Amas 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 Espíritu Santo De Dios Derrama de tu aceite Derrama de tu aceite Derrama Derrama de tu aceite Cierra tus ojos Que te hermosa obra Aleluya Y dile al Señor Que te derrame aceite Dile al Señor Que llena tu copa Aleluya Oh Señor Le rebosa mi copa Rebosa Rebosa Rebózala En el nombre de Jesús De Nazaret Por el poder De tu palabra Dios Dile 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 que rebosa tu copa Aleluya Cierra tus ojos Pídele que rebosa tu copa En esta hermosa mañana Aleluya 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 ¿Alguien quiere hacer El mando de Dios aquí? Aleluya Vamos, vamos Cuídenselo 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 Aleluya Pídele que te rebosa Pídele que te rebosa Pídele que te acerque a Dios Cuídense Que te acerque a tu copa Aleluya Que tú no seas una De las que te quedan Porque tú no quieras aceite Que tú no seas una Que te quedan Porque te falta aceite Rebosa Rebosa Seca mi copa Aleluya 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 Rebosa mi copa Señora En la hermosa mañana En el nombre de Jesús De Nazaret Sabará Masando Aquí masando Rebosa nuestras copas Señora En el nombre de Jesús Rebosa nuestras copas Señora En el nombre de Jesús Rebosa nuestras copas Señora En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Brinda de tu acerque Señor Por el poder de tus palabras Ahora Espíritu Santo De Dios Pasate en el nombre De Jesús De Nazaret Rebosa 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 Nuestra copa En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Rebosa 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 En el nombre de Jesús